el equipo del mediodía radio yo feliz de estar aquí y que sean mis primeras palabras para felicitar al glorioso equipo de los tigres del liceo por haber ganado la serie final infelicidades pero no he terminado infelicidades a mi querido amigo estrellista charlín el tiempo a propósito de las águilas llegaron los primeros vagones del monoriel 44 vagones llegaron para el primer tren llegaron los primeros vagones hay que recordar este proyecto del monoriel es parte de algo más grande que el sistema es el sistema integrado de transporte público de pasajeros de santiago que no sólo incluya al mismo monoriel monoriel que sería el primer sistema de transporte masivo de santiago sino también nuevas rutas de autobuses y hasta el uso de bicicletas por alquiler estamos hablando de que habrá una estación intermodal con integración física integración tecnológica y muy importante integración tarifaria es decir a través de un mismo medio de pago usted va a poder usar estos tres o cuatro tipos de transporte que estarán disponibles el el proyecto recorre unos 13 kilómetros desde cienfuegos hasta pekín estamos hablando que entre los beneficios que habrá cuando se ponga en operación será por ejemplo un una reducción de un 30 por ciento del costo del transporte para los beneficiarios de este proyecto un una reducción de 20 minutos de los tiempos de viaje y también tenemos beneficios medioambientales pero también hay que recordar que mientras más personas utilizan sistema de transporte público como éste entonces menos personas utilizan motoconchos menos personas utilizan vehículos privados y por lo tanto habrá un impacto también en los accidentes de tránsito eso por un lado el trayecto entre la primera estación que estará en cienfuegos y pekín que estará la última estación será de entre 30 y 35 minutos estamos hablando que este medio de transporte estará en capacidad de proporcionar unos 200 mil viajes diarios de acuerdo es un proyecto importante es un proyecto que hay que apoyar yo espero que los procesos de licitación y demás se hayan hecho con la transparencia de vida porque ya hemos visto en otros proyectos como la modernización de las redes de semáforo que lo apoyaron inicialmente pero hubo problemas ahora bien algunas cuestiones que criticar al proyecto del monoriel yo tuve la oportunidad de entrevistar hace un año un martes uno de los principales o el principal digamos líder de operadores de transporte público de pasajeros en santiago hace un año y el gobierno no se había reunido con ellos para hablar este tema y yo aprendí en formulación de proyectos con profesores de la cepal que cuando tú tienes proyectos de este tipo de gran envergadura y de gran impacto tú tienes que incluir a todos los actores relevantes y evidentemente los choferes del transporte público son un sector relevante el monoriel afectaría de las 32 rutas de transporte público que tiene santiago a la ruta f y escuchaba una comunicadora decir caramba van a dejar sin trabajo a los choferes de transporte público y yo fui criada por un chofer de transporte público su padre pagó sus estudios con su ocupación que era choferes de transporte público por lo tanto el gobierno tenía o tiene que integrar en sus evaluaciones el impacto que esto tendría en estos choferes públicos que mantienen a sus familias a través de este medio de transporte que aunque ahora es deficiente bueno el estado descuido descuido por mucho tiempo este tema y ellos lo asumieron ahora el estado está mejorando el transporte público bueno por el estado también tiene que velar por el ingreso de esta familia de alguna manera una recomendación cuando se diseñaron los corredores de autobuses que estamos viendo que se están implementando en la nuña de cáceres la church y la chavos de gol se incluyó una dimensión social que es que los nuevos operadores de transporte integraran a los antiguos choferes como empleados o como la capacitación de los choferes de carro de concho de las nuñas de cáceres y son estos los que hoy están conduciendo los autobuses otros que pasaban de más de 65 años fueron fueron pensionados y como dije muchos fueron integrados como empleados o como accionistas esto se puede buscar una manera parecida para este tema del monoriel felizmente ya veo que la semana pasada el ministro de la presidencia a pesar de que el monoriel se está construyendo desde el año 2022 se creó una mesa de trabajo con los choferes del transporte público por último otra crítica que debo hacer al proyecto es que en su última rendición de cuenta el presidente dijo que el monoriel iba a estar listo para este año sin embargo sin embargo el dueño de la constructora a cargo en unas declaraciones recientes aquí en esta emisora en rcc media dijo que estaría listo para el año que viene hay muchas razones que pudieran explicar esto perfectamente el problema que no se han explicado y hay que cuidar la credibilidad del presidente pero también hay que tratar tratar de mantener la confianza de la gente en este tipo de proyectos hay un libro que me gustó mucho leí hace muchos años que se llamaba política de las políticas públicas parece redundante pero no lo es lo que lo que trata es de explicar que hay políticas públicas que pueden estar perfectamente diseñadas pero en la práctica son un desastre por no considerar todos estos aspectos como la dimensión social y el impacto de estos proyectos a todos los actores brillante como siempre hernán paredes hernán cómo puede la gente continuar esta conversación a través de mis redes sociales arroba hernandimitri con becorta al final y estamos de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde en voz vespertina y los sábados en bienvenidos a la jungla ya saben señores denle seguimiento hernán y gracias por habernos acompañado gracias por todas las felicitaciones que nos siguen llegando un abrazo muy especial nos vemos mañana si dios quiere gracias